A continuación, llega la hora para que las mulatas enfrenten su destino. Mark las descubrió en su viaje a Puerto Rico. Hay talento en Puerto Rico, papá. Y a pesar de no haberlo impresionado en su primera audición, Quedó suficientemente intrigado como para invitarlas. Tienen que trabajar más que cualquier otro grupo hasta ahora. Muchas gracias. Si tienen la base, creo que hay algo. Eso es lo que pienso. Pero cuando Jennifer se dé cuenta, veremos lo que va. Yo creo en ellos. Y ya en Los Ángeles, las gemelas estaban determinadas a demostrar que Mark no se había equivocado. Nosotros no olvidamos las palabras que nos dijo Mark. Que él dijo que le gustó. Pero que había algo que él no encontraba. Y que él quería como que ver un poco más allá. Desde ese momento en punto, nosotros hemos trabajado bien fuerte. Pero emocionante porque este es el momento que siempre estuvimos esperando. Y ya estamos preparadas. En este camino hemos tenido muchos tropiezos. Muchos tropiezos. Pero nos hemos levantado. Y estamos aquí para demostrar que sí se puede. Desde que teníamos tres meses, mi mamá nos crió sola. Y sí sabemos que ella se ha sacrificado mucho para que nosotras estemos aquí. Y nosotros le vamos a demostrar a ella que todos estos años de trabajo de ella no ha sido en vano. No han sido en vano y se lo vamos a demostrar, ¿verdad? Y sí, sí. No, no, no. Escucha, vamos a ser sinceros sobre eso. Ha, ¿verdad? Porque, ¿qué? ¿Mira que este negrito te trae candela? ¿Para que no bailes tu mamá? ¿Para que la voz de tu abuela? ¿Para cantar diciendo que vengo de la nevera? ¿Pero no? ¿Qué seguro? ¿Es que ha vuelto a escuchar? ¿No? ¿Which one? Arrolla, arrolla, Cipriano. Muy bien. Suerte. Bye, bye. Thank you. She's a wink. They both like to wink. They're winkers. Always. At me. I miss you. She's leaving. Sintiéndose confiadas de haberlo dado todo, las mulatas estaban listas para enfrentar la decisión. Gracias a Dios, hicimos todo como lo esperábamos. No tuvimos ningún problema en la coreografía y dejamos el corazón en la pista, así que espero que les haya gustado. Ha llegado la hora en vivir los últimos dos días viendo cómo se iba formando Que Viva, el show en vivo. Nos dimos cuenta que ustedes estaban en una categoría súper difícil, teníamos más bailarines que nada, ¿verdad? De salsa. Ver cómo la visión que tenemos, nos dimos cuenta que no íbamos a poder invitarlos a formar parte del show Que Viva. Lo siento. Ok, son muchas gracias. Dios me lo bendiga y nos veremos pronto. Realmente no, no, todavía no he asimilado la situación. Estoy ahora como que aceptando. Entiendo que todos tenemos diferentes talentos y entre lo que ellos estaban buscando, pues no, no, no estábamos nosotros.